La marcha de los ñoquis, ese es el título que recibió hoy la movilización realizada por distintas organizaciones sociales y políticas para rechazar el despido en el Estado. Es una campaña amplia, está todo el mundo invitado a sumarse, se ha convocado por las redes sociales y bueno, ha tenido muy buena repercusión por suerte. ¿Hay algún partido político que esté atrás de esto? Sí, por suerte nos han acompañado organizaciones sociales, movimientos sociales como el Frente Darío Santillán, el MULS y bueno, yo en particular no milito en ningún espacio, pero soy un ciudadano que se comprometió, que está participando de la marcha y que está involucrándose como cientos y cientos de personas que hoy se acercaron para denunciar en primer lugar los despidos masivos en el gobierno de Mauricio Macri, para denunciar los atropellos que ha cometido, los decretazos, la devaluación y los aumentos de precios que repercuten principalmente sobre la clase trabajadora. ¿Ustedes están ahora invitando a hacer qué a la gente que está pasando por aquí? Sí, invitando a sumarse, en este caso organizamos un hoyo popular, ñoquis para todos y para todas, porque creemos que los únicos ñoquis son los que se comen, no son los trabajadores, ese argumento es un argumento falaz del gobierno de Mauricio Macri y creemos que bueno, nada, están invitados a estampar su remera, a decir entre todos Macri para la mano, porque a Macri no le para la mano a nadie, ningún iluminado, sino todo el pueblo, organizado en las calles y es por eso que nos concentramos acá. ¡Gracias!